Acá estamos en la reforma, refacción y ampliación de la sociedad española, del museo y teatro. Estamos en las instancias iniciales de la obra, refaccionando un poco lo que es la parte del teatro y ya con las excavaciones para la ampliación de lo que van a ser baños públicos y camarines que va a contar esta obra. En estos momentos están trabajando en lo que es la parte interior de refacción, en lo que son los revoques, refacción de también lo que es pisos, se tiene que encarar la refacción del piso de madera por completo, se va a reutilizar el mismo y refaccionar y se va a hacer toda la parte de instalación eléctrica, la parte de calefacción y refrigeración por aire, eso va a estar por encima del cielo raso y un cielo raso de terminación en lo que es la sala. ¿Qué se amplía? Contanos un poquito estrictamente esa parte y después la otra que finalmente se va a poder utilizar el mismo piso, digamos. Sí, con respecto al piso, la empresa se encargó de asesorarse y poder verificar a ver si el piso lo podían reutilizar o lo tenían que recambiar y se puede reutilizar, así que es una buena noticia, más allá de la reutilización, de poder mantener ese patrimonio y después con respecto a la ampliación, ahí vamos a tener baños públicos para lo que es el salón en la planta baja y en planta alta va a estar los camarines, dos camarines para todo lo que es el funcionamiento del teatro. Cuéntenos un poquito cuánto hace que arrancaron la obra, cómo viene el ritmo de trabajo. La obra se arrancó hace unos 20, 25 días, el ritmo de trabajo, gracias a Dios, bueno, nos permitió bien el tiempo, como decía él, estamos con las excavaciones, se está haciendo reparación interior, las modificaciones interiores que marcaba, toda la parte de obra gruesa, en el exterior se está haciendo todo el hidrolavado para la restauración de fachada y por suerte nos ha permitido avanzar a buen ritmo. Se está trabajando casi que en tres frentes, podríamos decir, ¿no? Adentro, en la ampliación... En el interior, en el exterior se está trabajando en dos etapas, la obra nueva, digamos, por un lado y la restauración de fachada por otro. La restauración de fachada es un trabajo casi artesanal, el que hay que hacer con las juntas sobre todo, ¿no? Con las juntas y con las molduras y con toda la reparación de todo el frente de ladrillos. La parte nueva, ¿va a guardar algún tipo de relación, digo, estética con lo anterior? No, la parte nueva lleva una terminación distinta, se va a restaurar, sí, lo que el ensamble, de esa forma va a quedar marcado lo que es lo actual y lo restaurado. ¿Cuánto tiempo de obra estiman que resta todavía? Calculo que tenemos entre cinco o seis meses, más o menos, tendremos que andar por octubre, por ahí. Una obra soñada, diría yo. Hoy lo recordamos con Martín. Acá veníamos allá en nuestra adolescencia a buscar un poquito de un lugar donde tocar la guitarra, donde juntarnos en grupos juveniles. Después, la verdad que vimos un tiempo donde esto se abandonó, está en el centro de la ciudad, es un epicentro de la cultura, es la esperanza también de mucha gente que alguna vez los disfrutó, de volverlos a disfrutar y también la posibilidad de verlo resurgir y verlo brillar nuevamente, está, creo yo, en la expectativa y en el corazón de toda la población. Así que como intendente poder liderar un gobierno que se lo ha propuesto como un objetivo central desde hace ya siete años, hemos golpeado todas las puertas de nación, de provincia. Bueno, también quiero decir que saludablemente en esta gestión provincial hemos encontrado la respuesta junto con el gobernador, que nos ha habilitado un proyecto que es muy importante, de financiamiento de 94 millones de pesos aproximadamente, con lo que vamos a poder hacer esta obra y que lleva tiempo, que lleva mucho cuidado, como bien decían los profesionales, estamos tocando una estructura que tiene más de 100 años, razón por la cual no es fácil, a veces cuando comienzan a trabajar los equipos en determinadas zonas, a veces nos encontramos con dificultades que a veces fueron contempladas, pero nos encontramos con dificultades mayores, así que bueno, hay que controlar la ansiedad, saber de que estamos en muy buenas manos, hay una empresa seria trabajando en esto, hay la mirada de este gran equipo de obras públicas que lidera a Tiglio, Eugenio, Gustavo, Cami, Mica, la verdad que hemos armado un equipo de obras públicas que creo que va, está marcando un tiempo, me animo a decir, hasta histórico en la ciudad, porque no solamente lo hacen, sino que lo hacen con mucho amor, realmente pensando en quienes lo van a disfrutar, que son ni más ni menos que todas y todos los herenses. Y así que bueno, qué más decir, felices, felices de compartirlo con Natalia, con Zulema, con Martín, que son los hacedores también de a esto poder darle vida el día de mañana, de llenarlo de cultura, de presencia de abuelos, de abuelas, de gente de los colegios, de los chicos, de la presencia de las instituciones. La acera no va a ser igual cuando esto se inaugura, esto estoy convencido, ya no solamente vamos a ver el carnaval tanguero afuera, sino que vamos a poder disfrutar casi cotidianamente de actividades culturales en este lugar, que ese es otro desafío, ya ir pensando en lo que viene. Hoy me decía Martín, hay que ir viendo un iluminador, hay que ir viendo un sonidista, hay que armar una comisión mixta entre lo público y lo privado para traer artistas a las heras, ponerlos cerca de la gente que muchas veces no tiene la posibilidad económica de ir a Buenos Aires, a ver a un teatro un artista, bueno, intentar de traer la montaña a Mahoma o Mahoma a la montaña, decir, bueno, traer acá el arte, porque entendemos que la cultura es central si queremos construirnos una comunidad mejor. El que es sensible a la cultura, como digo siempre, indefectiblemente después es sensible a un montón de cosas que necesitamos lógicamente construir. Así que una gran apuesta, corremos también con estos tiempos, yo siempre digo que me planifico la gestión a gestión, nosotros tenemos este mandato, esta segunda gestión concluye el 10 de diciembre, para mí sería realmente un motivo de muchísima alegría, que así como alguna vez soñamos el gimnasio y hoy lo hicimos realidad y hoy lo vemos lleno de vida a través de los deportes que se practican, poder inaugurar esto, abrazarme con el gobernador, con la gente de obras públicas, de la cultura, de los abuelos y festejar entre todos este logro sería para mí un día singularmente feliz. Javier, ¿con esta etapa se termina? ¿La obra queda totalmente lista? Final, bueno, hoy hablábamos, puede haber algún detalle que hay que revisar la licitación, imagino el arte de escenario, siempre falta algo más, podemos pensar en una pantalla de LED, podemos pensar en cuestiones que a veces tienen que ver con la modernidad, cuando arrancamos este proyecto hace 5 años, a veces las tecnologías que nosotros buscamos hoy parecen ser tecnologías viejas, porque el mundo cambia muy rápido, pero lo que refiero a la parte estructural, la parte arquitectónica, los que hoy lo convoca, claramente es el final de obra, después trataremos, lógicamente, como hicimos con la parte de afuera, de embellecerlo, que eso ya es una tarea más para adelante, tratar de buscar que esto siga siendo cada vez un lugar más amigable, como fuera el frente, como esta Plaza de las Infancias, que siempre digo, muchas veces, fue hasta un proyecto cuestionado por alguna parte de la oposición, pero hoy cuando pasamos y vemos cómo se la cuida, cómo la disfrutan, realmente digo, bueno, dimos un gran paso. Este será el tercero, y ojalá que sea el definitivo, y ojalá que estos años que quedan por delante lo podamos disfrutar, Martín, o no. Así es, así es. Lo podamos disfrutar.